Continuamos en en resumen deportivo en este día viernes cerrando la la semana vamos a a charlar con Carlos Stobia teniendo en cuenta que bueno habíamos hablado eh recuerdo en su momento cuando no sé si estaba todo encaminado pero que bueno estaba el ofrecimiento y la la posibilidad de de volver al al conjunto eh celeste y lo tenemos en en línea a a Carlos para para charlar obviamente haciendo un balance de de su vuelta a nueve de julio de morteros Carlos eh ¿Cómo anda? Sebastián lo saluda buen buen mediodía. ¿Qué tal Sebastián? ¿Cómo estás? Bien. Bueno digo ¿Cuánto hace ya que que formalmente está trabajando nuevamente en en nueve? Y el treinta y uno de enero comenzamos las prácticas. Bien. Así que desde ese momento. Bien. ¿Y y y qué sintió eh en ese primer instante volver a a a formalmente a pisar la villa y y trabajar para nueve? No, no, por supuesto con una satisfacción este haber entrado tantas veces no digo por esa portada porque yo entré más veces por la vieja portada este este eh siempre trae trae recuerdos pero bueno hay que eh seguida meterse en la realidad sabemos que eh que fútbol de primera división y que hay que tratar de 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 eh rápidamente comenzar a a a hacer las cosas lo mejor posible para para obtener eh resultados por la institución ¿No? Así que bueno la la nostalgia dura poco y hay que adaptarse rápido a la realidad. Bien. ¿Y y cómo se está sintiendo en esta nueva función de de ayudante de campo? No, no, muy bien porque bueno la razón fundamental por la que acepté eh este cargo es porque conocía al al técnico al preparador físico y a los jugadores no a todos pero a la mayoría entonces eh eh que es con la gente que uno trató lo de eh eh esa fue la 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 primera razón por la que acepté y y y estoy muy cómodo muy muy cómodo. Bien. ¿Hay algún digo bueno los conocía muchos pero a otros por ahí no tanto? ¿Hay algún Jorge que le ha sorprendido eh en estos entrenamientos en nueve? ¿Qué? Lo que pasa es que eh eh a los los más jóvenes por ejemplo que 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 yo ya lo había visto en cuando yo me fui en 2015 ya jugaban mis peores la mayoría eh y los que se están destacando hoy que están eh jugando en primera o en tercera ya eran los mismos que se destacaban en ese momento. este este y bueno por ahí hay algún jugador nuevo este que que uno no tenía tan visto que no estaba en ese momento eh pero en general eh la la gran mayoría o los conocía aparte los 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 si bien no lo veían día a día lo he visto jugar el partido no y lo he enfrentado en divisiones inferiores todos años también. Bien. Eh ¿Cómo analiza digo como integrante del cuerpo técnico digo el fixture que le que le que le ha tocado a nueve? No no es normal simple este. Los 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 rivales creo que este año no hay no hay eh no hay equipo nunca hay equipo accesible en el fútbol eh pero este año están todos con comisiones me parece que bastante parejas eh y y bueno eh lo único que por ahí en el el provesura creo que nos toca un partido menos de local tres de local este bastante nada más pero Pero después, hoy por hoy, se puede sacar mayores conclusiones después de una rueda, por lo menos. Hoy por hoy, igual para todos, no hay ninguna ventaja ni desventaja. Igualmente complicado siempre. La zona norte siempre es complicada y todos se arman para pelear arriba. Sí, sí, están todos los equipos tratando de armarse de la mejor manera posible, ¿no es cierto? Y todos entrenando más o menos, arrancamos juntos, todos jugando amistosos. Hay equipos que mantienen base, hay otros que harían jugadores, pero después se verá cuando se empiece a competir, ¿no? Pero va a ser duro y yo creo que cualquiera va a perder el punto cualquiera. No, no, no creo que haya resultados puestos de antemano. En el sentido de que, bueno, seguramente tal va a ganar tal partido. Creo que hoy estamos en el fútbol, de por sí no es así, y mucho menos en el caso. ¿Qué le produjo, Carlos, la vuelta, por ejemplo, de Pablo? Pablo Mina a tiro y si se dijeron algo el otro día en la Copa. No, no, nada, porque no hablábamos, por ser nuevo, dos palabras cuando terminé el partido. Pero ante el partido no nos vimos y después, primeramente sorpresa, porque pensaba que iba a seguir en el partido y después, bueno, seguramente se vio una renovación ahí en dirigentes, en esportivos, renovación de cuerpos técnicos, perdón, en tiro. Y, bueno, por lo que vi en la cancha, me pareció que también había más gente de tiro que lo que había últimamente, o sea, que renovaron ilusiones y expectativas. Pero, bueno, eso pasa a lo mejor no a nivel todo del club general, pero todos los años todos los equipos son nuevas expectativas e ilusiones, ¿no? Nosotros también tenemos nuestras ilusiones, nuestras expectativas y nuestras ganas de ser un equipo competitivo, ¿no? Bien. ¿Qué sintió el otro día, por ejemplo, el domingo? Digo, si bien era un amistoso, era un clásico, digo, estar ahí ya nuevamente dentro de la cancha, la gente, el público. Y, bueno, sí, era un amistoso, pero hasta así se juega, se juega distinto porque había una copa a juego y nosotros hemos jugado dos amistosos deportivos suaves y jugamos con tiro, y no fue lo mismo. No fue lo mismo lo que se divenció. Si bien se juega con total seriedad a todos los partidos, tanto si te va bien como si te va mal no es lo mismo. Se vive de otra manera y, bueno, aparte del marco del público era muy interesante y motivo más. De hecho, nosotros está bien que jugamos 90 minutos, luego con Suárez jugamos menos, pero en ese partido se han calambiado a dos jugadores, pasaron cosas que en el otro partido no pasaron. Creo que hay una adrenalina, una carga y distinta a cualquier otro partido, inclusive hasta otros por los puntos con otros rivales, ¿no? Bien. Carlos, ¿qué siente hoy en los 80 años de 9? ¿Qué le produce este día? No, por supuesto que yo recuerdo un poco más los tiempos de mi padre, que cuando iba al club y demás, que la cancha de fútbol, me quedan esas cosas en la cabeza. Cuando la cancha de fútbol estaba ahí donde está el poli, no el cajón, sino el anterior todavía, en la que estaba de norte a sur, el túnel, el Colombo, esas cosas me quedan a la cabeza. El cuadro del 9, que estaba en la escalera y de mitad de 4 con los jugadores de fútbol, que está también en la Secretaría del Club, estaba Chivagómez, Murta, que eran los ídolos de uno, ¿no es cierto? El Zuní Acuña, el abuelo Gerardo, el Lucho Para, el Godoy, esas cosas me quedan. Después yo no soy tanto de festejar ni los cumpleaños familiares, sino, bueno, uno trata de, en el día a día, si le toca estar dentro del club, darle lo mejor al club en esos momentos, que es lo que más le sirve, creo. Bien. ¿Qué es 9 en su vida, Carlos? Y por supuesto que es una parte importante, después de muchos años, yo tengo ese recuerdo cuando era chico, después la parte más importante comienza desde los 30 para adelante, porque yo en el 9 no jugué, al contrario, jugué en tiro. Y el club también queda, estoy agradecido de la posibilidad que me ha dado de estar ahí en la institución. Después, imagínate del 87 hasta el 2015, solamente me fui un año, pero seguí yendo al club y colaborando, así que fueron de forma ininterrumpida y con total dedicación a lo que hacía, y prácticamente siento que todos los días ahí representa mucho. Representa mucho, es difícil de explicar. Representa más que un club, representa gente, amistades, gente que uno quiere, que ha conocido de adentro, sobre todo lo que se ha ligado a los jugadores, que al día de hoy nos encontramos y hay un efecto mutuo muy grande. En cuanto a logros, no quedan dudas que es el técnico que más ha ganado en la historia de 9 y de la liga, pero ¿se siente el técnico más importante del fútbol de la historia de 9 o no? No, no, yo siento que nunca se me ocurrió pensar en esas cosas. Porque uno, te toca ganar, te toca perder, y también perdí un montón de veces. Y hubo otros técnicos que han logrado cosas más importantes que yo, tanto en el nuevo como en otro lado, y bueno, no estoy para competir con otros técnicos, simplemente estoy para sumar para el club, igual que ahora. Y para el club y para el grupo que uno integra, fundamentalmente. Muy bien. Yo creo que nunca se me dio por pensar eso, y si tocó ganar, porque a uno le ha tocado tener la suerte, tener jugadores muy buenos, que marcaban la diferencia, y que caían en el lugar justo en el momento indicado, entonces vino eso. Pero lo importante es que pude disfrutar lo que hacía, que me gustó, como ahora, que me sigue gustando mucho, y son momentos lindos, estar en el club, compartir con gente joven, con chicos que practican bien este deporte, y que no se congane, ¿no? Bien. ¿Es diferente, digo, la camada de futbolistas de ahora, que de antes, es distinta? Sí, es diferente la sociedad, entonces hay cosas que no es lo mismo, pero me gusta, me gusta mucho el grupo de nueve. Sinceramente, lo noto, chico humilde, con las costumbres propias de la actualidad, ¿no es cierto? Pero que quieren mejorar, que la verdad que nos obligan a nosotros a que le demos cosas, porque ellos tratemos de dar herramientas para que ellos se supieren, porque le ponen mucha voluntad, muchas ganas, y la verdad que insisto con que son buenos momentos los que compartimos. Bueno, después se verá cuando los deportes colectivos, se ve cuando a veces las cosas no marchan tan bien, entonces ahí se ve la unión y la respuesta que damos a nivel humano en ese tipo de casos, ¿no? Y eso se verá cuando empiece la competencia oficial, ¿no? Bien, ya para agradecerle, Carlos. Bueno, ha ganado un montón de títulos. Creo que le había hecho esta pregunta la otra vez cuando le hacía la nota, pero ¿con qué logro de los que ha conseguido tanto Zona Norte como Absolutos se queda? Y qué sé yo, viste... A veces... A lo mejor la otra vez te dije, ahora no es más difícil. Yo creo que el Absoluto del 99 puede ser. Tengo que elegir uno, porque habíamos perdido la Zona Norte. Y... ¿Te acuerdas? Fue una época de los carteles, campeón del milenio y todo ese tipo de cosas. Él salió a la ciudad. El tiro había ganado la Zona Norte y nosotros... Comenzamos... El Absoluto clasificaban dos equipos, nosotros íbamos a salir el segundo de la Zona Norte. Y... En la semifinal cruzamos, creo que con el tiro, acá habíamos jugado Cancha el 9, fuimos a la Cancha el Tiro y teníamos que ganar de noche, un partido de noche, y ganamos ahí. Y... Después ganamos la final, que creo que fue a... a... en San Francisco a... ¿La Milca? A... No, la Tartida fue en el 98, fue al otro equipo, a la Milca, creo que. La Milca. A la Milca, o al Fortín, no, creo que a la Milca, sí. Fue en el 99, sí. Porque llegábamos complicado, con alguna ausencia, y... fuimos, la verdad, que medio a... a un partido que no éramos, para nada candidato, y logramos ganarlo, y... y... recuperamos a algunos jugadores, eh... con gol de... de puño, volantillo, ganamos, y... el remate de acuñar, el palo, la vieja... el viejo botín, la cancha anterior, el dueño a tiro, eh... en el arco norte, y yo en el puño. Y, bueno, ganamos el partido, y después ganamos la... la final. Bueno, todos los... son valorados, eh... por igual, ¿no? Simplemente ahora me acuerdo de eso, por la situación que se había dado. Bien. Carlos, bueno, gracias por... por estos minutos. Digo, bueno, también, si bien son roles distintos, pero digo, dentro del club, digo, vuelve a trabajar con una persona importante en la historia suya también, que fue... fue el Pato Peretti. Claro, porque fui mi compañero de trabajo durante... muchos años. Eh... del 93 en adelante, me parece, pues yo fui al 1087 en el club. Y volvió en el 93, después se fue a... venido al Dao, por ahí. Volvió, después Suárez. Este... Suárez fue conmigo en el 92, y después volvió a ir en su momento más adelante. Pero ahí estábamos, yo ya estaba en Inferiores. Y sí, trabajábamos mucho tiempo junto en Primera, en Inferiores, y bueno, ahora coordina División Inferiores, y nosotros estamos en Primera con... eh... Berlantini y Cosvaldo, pero tenemos contacto diario permanente, así que, inclusive hoy, por ejemplo, hay una práctica que va a ser juvenil con... con algunos chicos de tercera para hacer fútbol. Está Salazar, está el Faco Figueroa, este, los Inferiores, eh... toda la gente que ha pasado por el club, los Ipepi, eh... Beletti, eh... toda la gente que ha pasado por el club en su momento, ¿no? Y como jugadores y que son también gente que uno se siente identificado con su forma de ser. Bueno, ya también se lo había preguntado, pero ¿qué siente que la gran cantidad por ahí de futbolistas que han pasado bajo su ala que hoy son técnicos? ¿Qué le produce eso? No, a ver, eh... más allá de que sean técnicos o que hagan otra cosa, los actividades uno decían que le vaya bien la vida, digamos, porque hay gente que en su momento más allá de la respuesta que le han dado uno como futbolista, eh... a nivel humano también, porque eso es lo que va quedando con el correr del tiempo. En este caso yo he sido inclinado por... eh... entre otras actividades, porque la mayoría tiene dos actividades, eh... por desarrollar esta carrera de técnico porque lo siente, porque siente que el fútbol, este... y me alegra y siempre deseo que le vaya bien, salvo cuando juegan contra el nuestro, ¿no? Acá, bueno, hay un oyente que pregunta ¿cómo analiza los arqueros de nuevo? Bueno, ha llegado Cordero y hay dos pibes del club que están haciendo sus primeras armas. Sí, hay, hay... bueno, los chicos también los conocía, pero bueno, han pasado, como decía antes, cuatro, cinco, seis años, eran chicos chicos, eh... han evolucionado mucho, eh... son muy responsables para entrenar los dos, eh... tanto... Lucas como... eh... Patia, este... y... y están creciendo mucho, eh... la edad para el arquero siempre un... siempre... a lo mejor hay compañeros de ellos de la misma edad que sí están jugando como titulares, pero son jugadores de campo, que, eh... este... es más fácil convivir con el error, eh... con un jugador de campo que un arquero. Un arquero te hacen el gol, te comite el gol y se van al medio de la cancha y te sacan y te quedaste solo en el arco y la cabeza empieza a funcionar. Entonces, bueno, por ahí quedan un tiempito más que desarrollen, eh... no solo la parte técnica o física, sino fundamentalmente ese tipo, la parte emocional, ¿no es cierto?, para poder superar esas cosas. eh... pero son chicos con muy buena proyección y, bueno, eh... Cordero es un arquero de experiencia, eh... que tiene... tiene muchas cualidades técnicas, entrena muy bien, eh... han hecho una... muy buena relación con los otros dos chicos y seguramente le va a aportar pocos cosas para que ellos también crezcan. Este... en el sentido de un puesto que está... si creemos que está bien con esto. Carlos, gracias por estos minutos, eh... bueno, y la mejor de la suerte de cara a lo que es este... este 2022. Un abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo. Dale, chau chau. Bien, eh... Carlos Estobia, para el chatarón...